Bueno, esto es el juicio que se entabló contra la municipalidad por la muerte de la hija de Fernández, allá por el 2004, o sea que estamos en un hecho, desgraciado por cierto, que ocurrió hace 15 años prácticamente. La población, los vecinos saben que la municipalidad fue condenada, y el resto de los que intervinieron como imputados en esto, en varias instancias, en primera instancia, en segunda instancia, bueno después, cuando nosotros ingresamos a la gestión, esto estaba en apelación, cuando salió esa resolución judicial, condenando una vez más a la municipalidad, nosotros decidimos dar un corte a esto, había que asumir las responsabilidades de parte del municipio, y hacerse cargo de la indemnización a la familia, y además, obviamente, que como la municipalidad había perdido el juicio, debía pagar los honorarios de los abogados que fueron interviniendo en las distintas etapas de este juicio. En esas etapas, el primer abogado que participa es el doctor Carlos Castro, por el lado de la municipalidad Itatí Gastaldo, y después, al final, en la apelación, interviene el estudio Joino Baravale, en la parte de esta instancia ya de apelación. Ante esa situación, nosotros empezamos a pagar lo que era prioritario, y lo que era el grueso del monto del juicio, que era la indemnización de la muerte. Eran tres millones y algo de peso, donde se incluía a la familia Fernández, y a los abogados que intervinieron en esa etapa, la última etapa. Quedan pendientes los honorarios del doctor Castro, que fue el primer abogado que intervino, y de la doctora Itatí Gastaldo. Eso, bueno, obviamente que estos son honorarios que se deben, que están regulados, lo que sí se fue difiriendo un poco en el tiempo para poder ir arreglándolo. En el mes de agosto de este año, bueno, hablamos con el doctor Castro, también hablé un tiempito antes con la doctora Gastaldo, ellos planteaban la necesidad de cobrar los honorarios, y lo cual es absolutamente legítimo, que quieren cobrar su trabajo. Y ahí con el doctor Castro empezamos a ver cómo podíamos, digamos de alguna forma, que nos financiaran algunas cuotas sus honorarios, porque eran el importe más grande de los dos. Y él nos planteaba la necesidad de que, si no lo arreglábamos rápido, iba a empezar a gestionar ese cobro por la vía judicial, que de hecho es lo que hizo. Pero más allá de eso, hace un mes más o menos, nosotros le hacemos una propuesta de pago, que incluía dos cheques antes del 10 de diciembre, y tres cheques para después del 10 de diciembre. Y en estos primeros cheques incluía un pago en efectivo de 46.000 y 47.000 pesos, que eran justamente los honorarios que se agregaban por haber iniciado el cobro judicial de esos honorarios. recibimos una contrapropuesta de él, de que, digamos, en lugar de proponer pagar en efectivo eso, que él lo aceptaba, estaba bien, pero que los cheques, en vez de ser de 50.000 pesos, que lo hiciéramos de 110.000 y achicaramos los cheques después del 10 de diciembre. Nosotros eso lo terminamos aceptando, la contrapropuesta de él, y bueno, entre eso nos recibimos la orden de secuestro de los vehículos. Cae el martillero al juzgado de paz con la orden de secuestro de la Ranger, la cometa Ranger, un camión recolector de basura, y la Transit que usamos para trasladar a los chicos con discapacidad. Lo cual nos sorprendió, a mí me sorprendió, primero porque estábamos hablando con él cómo solucionamos extrajudicialmente esto, y segundo, los bienes que él termina eligiendo como para el secuestro. Y ahí nosotros, digamos, hacemos otra propuesta, decir, bueno, te hacemos un pago, digamos, en efectivo, de los 240.000 pesos antes del 10 de diciembre, previo a aprobación de este convenio por el Consejo Deliberante. Y después, lo otro que era para después de que asuman las nuevas autoridades. En realidad ahí, él nos vuelve a cambiar, dice que no, que quiere todo cobrar ante todo en efectivo antes del 10 de diciembre, lo cual ya ahí yo rechazo esto, porque me parece que nos está corriendo el arco cada vez que estamos llegando, entonces me parece que hay una intencionalidad de no cobrar. Más aún cuando yo le decía, le comenté a él, que las autoridades electas están en conocimiento de eso, están en conocimiento porque pertenecen a la gestión anterior, y además porque en la reunión que tuvimos con Adrián Riner y su equipo, ante la pregunta de los juicios pendientes, yo le digo que lo que queda pendiente justamente son los juicios anteriores a la gestión, nosotros no generamos ningún juicio en esta gestión, lo que sí nos quedan pendientes los dos honorarios de los otros dos estudios. Entonces hemos decidido que no vamos a pagar ahora. Nosotros ahora vamos a presentar un escrito donde vamos a pedir una sustitución de los bienes muebles que fueron embargados. No son los últimos que se adquirieron, nosotros lo que tratamos el día jueves cuando vinieron a secuestrarnos los vehículos es que la traffic no se la llevaron, por una cuestión social y por los chicos, porque se trasladan todos los días hacia la localidad de la Francia, entonces bueno, logramos que la dejaran acá, y bueno, se llevaron la camioneta, y el camión también quedó acá por una cuestión de evitar costos, porque implica, o sea, desde ahora en adelante todo genera costos, martillero, si se le hubieran llevado al camión, un depósito, gastos de chofer, gastos de dos, todo genera, entonces lo que se quiso tratar de evitar, que no se genere más deuda. Entonces lo que vamos a tratar de ahora es sustituir, pedir una sustitución de embargo por otros bienes que cuenta el municipio, para que nos reintegren los vehículos. Nosotros vamos a presentar el escrito, va a depender de tribunales, obviamente, del juez, pero bueno, yo creo que nos va a dar lugar porque es una cuestión de lógica, ¿no? Gracias. 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 Gracias.